En el sector de los perecederos ya se encuentran los ingredientes que son utilizados para la cena navideña. Las gallinas se cotizan entre 150 y 200 córdobas, esto en dependencia del tamaño y el peso. La gallina, el precio que tenemos ahorita por el momento es de 150 y de 200. ¿Y acercándose la temporada de Navidad? O sea, eso depende de la gente que la viene a vender, porque nosotros la compramos. ¿De dónde compran ustedes este animalito? La gallina viene de todo lugar, viene de los cuatro puntos cardinales. Sí, porque viene no solo viene de un lugar, viene del lado de Granada, viene del lado de Matagalpa, viene del lado de León. Entonces viene de todo, de los cuatro puntos cardinales. Aquí ofertamos gallina india, ¿verdad? Tenemos gallina de diferentes precios. Tenemos gallina de 200 córdobas, tenemos gallina de 150. Son precios variados, ¿verdad? Que estamos ofreciéndoles aquí al cliente. También vendemos patos, tenemos chompipes. Todos los precios que aquí tenemos son variados. Tenemos, como le dije, gallina de 200 córdobas. ¿Los patos cuánto cuesta? Los patos le cuestan 100 córdobas a la patita hembra y los patos machos le cuestan 200. En el caso de los chompipes ahorita se está dando a un costo de 800 córdobas a los chompipes. Algunos comerciantes señalan que la venta de la gallina ha disminuido en relación a años anteriores, lo que perjudica la economía de las familias que se dedican a este negocio. Los tiempos, pues ya de noviembre, nosotros vendíamos por montones, pero ahorita los tiempos van cambiando. Conforme va pasando, vamos cambiando los tiempos. Ya no es igual, pero yo por lo menos pues tengo fe en mi Dios porque dependo de Él y de la gente que me venga a comprar. Que Dios me le toque el corazón a la gente y les motive este lugar para que me vengan a bendecir. ¿Hace cuánto usted comercia gallina? Cumplí 30 años de estar aquí, por eso le digo, por esta fecha como hoy, eran gentiales que aquí no cabía, tiende para echar. Otros ingredientes que complementan la cena navideña son las hortalizas, las cuales han experimentado un incremento en su precio, debido a la fuerte demanda que existe en esta temporada. ¿Cuál precio tiene, por ejemplo, la zanahoria? 80 a la docena, de todo precio, depende del tamaño. ¿En el caso del chayote? Sí, el chayote subió hasta 50 a la docena. ¿La cebolla? Se mantiene. ¿La chiltoma? Bajó. ¿Cuáles son los precios? Hay a 20 la docena de chiltoma, 40 la grande y a 13 la libre cebolla. ¿El apio, tomate? Sí, están baratos, bajaron de precio. ¿Cuánto cuesta el tomate? ¿Cuánto cuesta el tomate? 40 el baldecito. ¿Que trae más o menos? Dos docenas y depende del tamaño, hay el pequeño que andan a peso. Bueno, los precios de las papas y las cebollas se mantienen a 15, a 16 la libra de papa y 15 la libra de cebolla. Se mantiene, no han subido nada. ¿Y qué esperan ustedes para estos próximos días? Esperamos que compon un poquito más la venta. Sí, porque ahorita está palmado. El chayote está caro, está a 800 amaneció ahora, para dar a 10, 3 en 20, la zanahoria está para dar a 10, 3 en 20, la pequeña, la grande se da a 15, a 20. ¿Cuánto cuesta el chiltoma? La chiltoma estaba a 3 y medio, hoy amaneció a 5. ¿Están incrementando los precios de las verduras? Están incrementando hoy, amaneció a 3 y medio ayer, ya hoy amaneció a 5. ¿A qué cree que se deba el incremento? Tal vez porque viene el 24, digo yo, la zanahoria va a subir más. Para hacer una cena navideña, una persona puede gastar un promedio de 500 córdobas. Sin embargo, los costos pueden variar en dependencia de la oferta y la demanda en esta temporada navideña. Jacqueline Celedón, NotiVoz.